Seguimos en la carpa kilómetro cero de la LOS Magazine en el Sonorama y estoy aquí con dos de los Green Silly Parrots. Si os presentáis a... José, soy Jota y yo soy Koke, de Green Silly Parrots. Muchas gracias por entrevistarnos. Muchas gracias por vuestro tiempo. Cuenta un poco de cómo habéis llegado a tocar aquí. Pues hombre, han sido unos comienzos un poco difíciles, ¿no? Lo de siempre. Cualquier grupo de música que conoces gente que le interesa un poco el rollo y al final te acabas juntando con lo mejor de cada casa. Y al final las influencias acaban concordando y bueno, un poco de esto, un poco de lo otro y al final acabamos montando un grupillo. La formación que tenemos ahora no es la original porque, bueno, un miembro se fue, hemos buscado un batería nuevo y la cosa pues anda ahora sobre ruedas. Va bien, por lo menos va bien. Para estar aquí va la cosa bien. Y cuéntanos un poco de cómo describirías vuestra música. Bueno, pues nuestra música es un poco, no nos basamos en ningún estilo, sino simplemente hacemos lo que nos gusta y lo que nos sale y lo que nos motiva para tocar. Entonces hacemos canciones que de verdad nos motivan sin fijarnos en ningún tipo de estilo y sin fijarnos en ningún tipo de rollo particular. Y hacemos cada uno lo que queremos y bueno, pues al final hacemos un rollo que a todo el mundo le gusta porque lo hacemos de corazón. ¿Y quiénes diréis que son vuestras influencias o vuestros héroes? Pues es que influencias hay varias. Yo por ejemplo ando mucho, pues en el rollo un poco de los 60, un poco el power pop. De hecho, pues tenéis fan club que mañana de hecho van a estar aquí tocando y tal. Y luego pues hay un poco de todo. Creo que pues tiene su rollo también un poco. Es una mezcla un poco de todo. La verdad que la gracia en lo que hacemos es que es un poquito de mezcla de todos. Por ejemplo, José viene mucho del rollo de los 60s. Yo vengo un poquito del rollo de lo que es indie, indie rock y demás. Y bueno, pues la mezcla queda curiosa al final, la verdad. Varias influencias crean un sonido único. Y aparte de Teenage Fan Club, ¿quién nos hace ilusión ver en el festival ahora? Pues hombre, aparte es que hay, pues por ejemplo, nos hemos guiado por muchos grupos, por ejemplo los planetas. Y siguiendo un poco la ruta, Spaceman 3, por ejemplo, un poco el rollo Surgeist. Y todo eso se ha ido acoplando, digamos, al estilo de cada uno. Y ha surgido como una rama nueva, ¿no? Bueno, pues nueva... Bueno, que tenemos un poco una mezcla de todo y que al final queda una mezcla curiosa y una mezcla diferente a lo que suena ahora. Y bueno, pues que con eso es un sueño muy propio y muy original, que bebe de muchos sitios. ¿Y quién tenéis ganas de ver un concierto ahora? Julio, ¿qué tenéis ganas de ver un concierto? Super Submarina, sin duda alguna. Super Submarina, sin duda alguna. Y además, en el... Buena gente y bueno, lo que mola es eso. Cuando te encuentras en un sitio, por ejemplo, como hoy, ¿no? Es un día muy especial para nosotros y ves a los diferentes músicos de muchos estilos. La verdad que es una gozada, es una gozada estar aquí porque empezamos hace dos años y nunca pensábamos que, bueno, hemos tocado y no les tenía el hangar, pero nunca pensábamos que íbamos a llegar aquí hoy, cada uno con sus diferentes estilos y hemos llegado a tocar hoy y a estar en el sonorama, que ya es un paso grandísimo. Es un lujo para todo el mundo. Poder hablar también y poder hablar con músicos de la Primera División, como digo yo, y hombre, es un puntazo. Desde luego que... Genial. Pues muchísimas gracias por vuestro tiempo. Bueno, pues soy Julio, batería de Grinch y Liparrot. Pues nada, un saludo para todo el sonorama y para toda la gente que nos ha dado la oportunidad de estar aquí. Vale, espero que todos lo paséis bien y lo disfrutéis. Muchas gracias. Gracias, vale a todos. Muchísimas gracias. Gracias.